y una de las tradiciones más mexicanas es el día de los muertos con la visita de los respectivos panteones para recordar a los fieles difuntos Naciel y Pizano estuvo ahí con algunas personas, unas familias y vea usted lo que le dijeron y una gran afluencia de visitantes se ha registrado en los panteones de Mexicali desde hoy por la mañana y es que vienen familias completas a convivir con los seres queridos que ya no están Es el Panteo Municipal Número 2 uno de los más antiguos en Mexicali aquí se encuentran cuerpos enterrados desde hace décadas algunos ya se han olvidado mientras que otros siguen siendo recordados por familiares que vienen a visitarlos, ponerle flores o retocar sus tumbas Pues me digo por lo regular el día del padre, de la madre y el día el día que es ahora el día 2 de noviembre de los muertos aquí tengo a mis abuelitos Y es que para los mexicanos el día de los muertos es una fecha especial para recordar en familia aquel ser querido que ya no está Por lo regular venimos unas 3, 4 horas, echamos unas cervezas con mi tío aquí, comida, platicamos, música Una música que le gustaba a él La tradición de seguir estas costumbres es muy importante para las familias mexicanas, incluso para aquellas que vienen desde muy lejos del otro lado de la frontera como Iván Murillo, un residente de Aigua que llegó a visitar la tumba de su abuela Me pongo nostálgico, nostálgico y feliz, feliz por mi mamá Nostálgico porque no está mi abuela, pero feliz porque vengo con mi mamá a visitar a la abuela, la mamá de mi mamá Es un panteón, está un panteón feíto, pero está su tumba limpiecita todo el tiempo Algunas familias aprovechan este día para recorrer los panteones donde se encuentran sus fieles difuntos Pues aquí tengo a mi mamá y a mi cuñada y pues ahora el día de dedicarnos todo el día a andar en los panteones, en el Sentinela también tenemos, allá, entonces pues es el día de dedicarnos, nomás vamos a ir a desayunar a la casa y nos vamos a ir a la carretera San Felipe a visitar a mi esposo y a mi suegra allá también La visita a los panteones reactiva la economía local, sobre todo para los vendedores de flores Pues ha estado fluido desde la mañana, empezamos desde las 7 de la mañana, ha estado muy bien para, ahora sí que para empezar, no venimos tantos vendedores, pero sí ha estado habiendo algo de gente El gobierno local realizó trabajos de limpieza y rehabilitación en los tres panteones municipales previo a este día, así como destinaron 20 patrullas a los panteones para salvaguardar la seguridad y el orden a los visitantes Se espera que la afluencia de visitantes continúe durante el resto de la semana, por lo que se mantienen los operativos de vigilancia en los panteones Desde Mexicali informó Naciel Ipizano para Telemundo 3